Desde el domingo 4 de abril hasta esta fecha de hoy, 29 de abril, unas 345 personas se han intoxicado en el país por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas. De estas, 142 han fallecido lamentablemente. El Ministerio de Salud ha detallado en el día de hoy que estas situaciones se dan mayormente entre las 6 de la noche y 7 de la mañana y se han reportado en las últimas horas intoxicaciones que van de 3 a 5 aproximadamente en el desarrollo del día. Acá en la provincia de Santo Domingo, hoy tenemos 3 casos nuevos con una sola defunción. Todos de acá de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Así es el momento para la salud pública y las situaciones que todavía sigue generando... Mira, mira, el asunto es el mensaje límite. Llamando a la población a ser muy cautos y muy cautelosos en el consumo de bebidas. Como salud pública no podemos comunicar la bebida alcohólica. El contrario, la ley dice, bien claro, que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud.